El ayuntamiento de Tijuana no ha cumplido con la ley de transparencia. Tiene varios puntos que deben corregir y una de ellas es el Comité Municipal de Transparencia, el cual está conformado por el mismo alcalde Juan Manuel Gastelum. Al mismo tiempo están sus secretarios, funcionarios que dependen jerárquicamente de él. Mientras existan funcionarios que conformen el comité y que dependan, como en este caso ocurre, entonces este no está cumpliendo con la ley. De acuerdo con la comisionada de transparencia de Baja California, Elba Estudillo, ya se hicieron recomendaciones al municipio y a otros también para que se hicieran adecuaciones y cumplan con la ley. En este caso particular para que funcione, el alcalde Gastelum Buen Rostro tendría que salir del comité, entonces se quedarían secretarios que no dependan jerárquicamente entre ellos. La síndica tiene funciones independientes, así que no interfiere y lo mismo ocurre con los regidores. Porque no les ha quedado claro que no puede existir dependencia jerárquica entre los miembros de un comité de transparencia. Entonces, si tenemos a un alcalde como miembro del comité, no se cumple con la conformación del comité de acuerdo con la ley, que es lo que también pasa en el caso de Tijuana. Creo porque no hay dependencia entre, Rosario y lo instaló bien porque no hay dependencia entre un regidor y el alcalde, pero entre el alcalde y cualquier otro secretario hay dependencia. Comparó que en el municipio de Playa de Rosarito sí cumplieron. Allí la alcaldesa sí es parte del comité, pero no están sus secretarios. Están regidores que no dependen de la primera edil. Sin embargo, debe hacer adecuaciones con estos comités en las delegaciones. Otro punto que incumple Tijuana es que siguen sin tener el reglamento de transparencia. Es el único municipio que todavía no lo tiene. Asimismo, debe sacar la unidad municipal de acceso a la información de la sindicatura municipal, pues como reitera, no puede haber dependencia jerárquica porque podría haber inconsistencias cuando se solicite información. En el propio reglamento de transparencia esperamos nosotros que la unidad de transparencia se vaya con el titular del sujeto obligado, es decir, que no esté jerárquicamente por debajo de ninguna dependencia o unidad administrativa. En Tijuana esa es otra observación que tiene, la estamos haciendo una recomendación para que la unidad de transparencia dependa. En Tijuana, reportó Esteban Merlo para RCN Unirradio Informa.